Las superventas del sexto aniversario de PUBG Mobile están en pleno apogeo. Te esperan montones de recompensas. Ya están disponibles los descuentos de tiempo limitado. Participa en el evento. Hay cuatro puntos importantes. ¿Cuándo es el evento? Periodo del evento. Del 20 al 26 de marzo de 2024. La tienda de provisiones estará disponible durante el evento. Del 21 al 23 de marzo habrá eventos de transmisión en vivo de influenciador de todo el mundo. Los objetos exclusivos de las transmisiones en vivo solo estarán disponibles por estos tres días. Los objetos en oferta de las transmisiones se actualizan cada dos horas. Solo hay una cantidad limitada de objetos disponibles cada día, así que quienes lleguen primero se los llevarán. Los objetos en oferta de las transmisiones estarán disponibles durante los tres días de las transmisiones en vivo. ¿Cómo participo? Hay dos formas de participar en este evento. La primera es dentro del propio juego, donde puedes realizar compras directamente. La segunda es en la transmisión en vivo, tocando el enlace oficial del evento para participar. En este punto, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta del juego en la página del evento. Es importante mencionar que ahora solo están disponibles ciertos métodos de inicio de sesión. Si tu método preferido no está incluido, inicia sesión en el juego para participar. ¿Cómo realizo una compra? Durante el evento, una cantidad limitada de objetos en oferta estará disponible para comprar. Puedes comprar los objetos que quieras con UC en la página del evento. Algunos objetos limitados solo están disponibles en ciertos momentos, así que comprueba su disponibilidad con antelación. Recordatorio de seguridad Confirma que la URL de la página de compras contiene PUBG Mobile para asegurarte de que sea el sitio web oficial del evento. Cualquier otro sitio web es falso. Al iniciar sesión en la página del evento en la transmisión en directo, asegúrate de que el nombre de tu personaje y saldo de UC sean correctos luego de iniciar sesión. Asimismo, la página del evento también incluirá el evento de sorteo de Bolsa de la Providencia. Únete al frenesí festivo de las Bolsas de la Providencia y te llevarás una infinidad de sorpresas y alegrías. Participa en las superventas del sexto aniversario de PUBG Mobile. Los descuentos son limitados, así que consíguelos mientras duren. Celebremos juntos el sexto aniversario de PUBG Mobile.